Seguimos con nuestro programa, lo tengo a Carlos de Lía en línea. Carlos, feliz día, estamos grabando hoy en el Día del Trabajador. ¿Cómo estás? ¿Cómo estás, Macu? Feliz día para vos también, que estás trabajando, además. No, bueno, yo agradecer, vos sabés que en general grabamos, no digo cuando grabo, porque la gente no le interesa, pero hoy que ustedes me hacen la gamba de hablar en el Día del Trabajador, lo estoy diciendo justamente para desearte a vos este feliz día. Bueno, bueno, y un placer hablar con vos, Macu. Igualmente para mí, Carlos. ¿Cómo estás? ¿Cómo está tu vida? Ahora voy a hablar. Es espectacular el documental que hiciste, ya lo vamos a comentar, pero quiero saber un poco en qué andás. ¿Cómo estás? Bueno, estoy muy bien y estoy básicamente todavía concentrado en el post-estreno, porque la semana pasada se estrenó también en Max, el ex HBO. Así que, bueno, todavía viste que siempre quedan cositas por hacer. Sí, sí, te he escuchado y te he visto mucho en medios y todo lo demás. ¿Cómo te sentís ahí? Porque vos justamente fuiste muchos años director de noticias, de Artear, etcétera. Estabas un poco del otro lado, ¿no? Ahora estás enfrentando. Sí, no, me siento pésimo, básicamente. Tengo la suerte que por lo menos conocí amigos, pero la verdad es que me gusta más el otro lado. No, pero lo haces bien, te estuve escuchando un par de notas. Bueno, interesantísimo. Y tu primer trabajo, ¿no? Ahí te escuchaba, ahora vamos a hablar del drama, pero te escuchaba en algo que es muy interesante, que planteaste, que decir, bueno, imagínate dirigir a Mariano, ¿no? Porque te tocó dirigirlo a Mariano, que es un gran director, a Mariano Conno. No, es el director, bueno, él también, Gastón Duprat, digamos. Sí, claro. Son de los monstruos nacionales y mi tarea como director era incipiente, digamos. Yo podía haber dirigido un canal, dos canales o lo que fuere, pero concentrarse en esta película y tenerlo a él como protagonista era un desafío muy grande. Tuve la suerte que como él está muy concentrado e implicado en el caso, en un punto no le interesaba mi dirección, sino que le interesaba que yo contara la historia un poco. Correcto. Lo pensé siempre, pensé que se puso, o sea, es decir, se puso en tus manos, él estaba en otra cosa. Sí, 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 una generosidad total. Yo le planteé de hacer este documental, que era muy duro porque la historia es muy dura. Estamos en pleno juicio al margen de todo esto, ¿no? Sí, claro. Mañana hay otra audiencia. Es un tema muy duro para él personalmente, pero fue de una generosidad impresionante. Entiendo que te empezaste a interesar en el tema dos años atrás, pero ¿por qué motivo? Primero por, supongo, periodísticamente, por el canal, el TN, etcétera, pero después ¿por qué lo tomaste tan en forma particular a esto, Carlos? Mira, yo el tema lo conocí hace más, hace siete años. Cuando él vino al canal a verme, me empezó a contar, porque él quería que difundiéramos eso que era una noticia, ¿no? Claro. Que era una causa, médicos investigados, que por algún motivo no se estaba difundiendo. Bueno, me imagino los motivos. Sí, no son muy difíciles de imaginar, ¿no? Claro, claro. Pero por suerte, así como lo hice yo, lo hicieron otras colegas más, y se rompió esa barrera, se supo, a pesar del poco entusiasmo del entonces intendente de suicidio, Gustavo Poce. Y bueno, yo fui con el paso del tiempo siguiendo esta historia. Y bueno, la historia avanzó y también avanzaba mi vida. A mí me empezó a interesar el rubro documental, y esto era como una obsesión casi también para mí. Y el año pasado estuve en Barcelona casi el año entero haciendo un máster de cine documental. Tenés una hija ya en España, ¿no? No sé en qué lugar estás, ¿no? Sí, ahora volvió, ahora volvió. Estaba en Barcelona, sí, ya volvió. Y bueno, se dio esa, qué sé yo, llamada casualidad, que yo estaba obsesionado con este tema, que había que hacer algo, con que me puse a estudiar documental. Y bueno, se juntaron las cosas y hace un año y medio empecé con este proyecto. Claro. Bueno, el otro día Mariano dijo, rompan el silencio, ¿no? En una de las primeras audiencias que tuvo este juicio. Exactamente, exactamente. Y eso te voy a decir que es clave, y está buenísimo que lo marques, porque yo estoy yendo a todas las audiencias, que de hecho las estamos grabando, por ahora con fines judiciales, digamos, no con fines de publicación por ahora. Pero es impresionante porque vos estás, tenés de un lado de la sala a los nueve imputados, ¿no? Los médicos que participaron más o menos en la muerte de Alejandro. Y del otro lado la familia, y atrás el público. Y se convoca, el juez convoca a los testigos para tratar de reconstruir qué pasó en el hospital de San Isidro. Pero lo loco, o paradójico, es que están todos los protagonistas que saben lo que pasó. Claro, claro. Y ninguno habla. Entonces de golpe llaman a una enfermera y dicen, ¿usted vio tal cosa? Y la enfermera, que precisamente sigue trabajando en el mismo hospital con un médico, dice, no me acuerdo. Claro. Entonces vos ves, la impotencia que genera, la desmemoria que abunda en el hospital de San Isidro, sumado al silencio de los mismos... Claro. Pero también una tensión porque en cualquier momento alguien puede llegar a, digamos, a romper ese silencio, ¿no? ¿Qué podría ser? Mirá, a mí me impresiona, y a veces me pregunto si ya no es alguien que los obliga a que no rompan. O sea, porque obviamente nueve personas no pueden tener toda la misma responsabilidad. O sea, que hay alguien que se está tragando un sapo ajeno ahí. Claro, obvio. ¿Y qué hace que sostengan ese pacto de silencio? ¿O los obligan a sostenerlo? Son preguntas, ¿no? No, totalmente. Contame un poco y contale a la gente. Yo vi, es muy impactante el documental que hiciste, Carlos, y el caso es tremendo, ¿no? De un chico que se va a jugar al fútbol, que se siente como descompuesto, que luego es acompañado por una familia, por una chica en una ambulancia, una cosa así, que entra caminando, responde preguntas en el hospital, pero 48 horas después sale casi muerto. Sí, te diría que más aún, por lo que estamos viendo en la audiencia de ayer, que era de peritos, peritos del Cuerpo Médico Forense Nacional y peritos de parte, yo te diría que ya hay casi certeza de que salió con muerte cerebral del hospital. Claro, sí, sí, esa es la sospecha, ¿no?, que tenían... Pero además es interesante... Así llega, perdón, así llega al hospital italiano, para que la gente que está escuchando, ¿no? Exacto. Lo interesante es que él era un diabético insulino dependiente, es decir, que ya sabía lo que le pasa cuando le baja o le sube el azúcar, ¿no es cierto? No es que era una persona que por primera vez se sintió mal y era diabético, después se enteró. Él llegó ahí, avisó que era diabético, avisó sus problemas, y sin embargo no lo trataron, entonces eso desembocó seguramente en convulsiones, en más cosas, pero no se explica cómo termina con dos fracturas en la columna vertebral, una clavícula, las costillas y todo lo demás que incluye edema de cerebro, etcétera, etcétera, etcétera. Bueno, ese es el reporte muy impactante que da el médico del Hospital Italiano. Exacto, exacto, el doctor Yanasi, que además era un profesional reconocido por todos, es un tipo que tiene un coraje de decir las cosas sin importarle las consecuencias, ¿no? Muy interesante. Carlos, contame un poquito, o contale a la gente, cómo ibas haciendo, porque yo siempre que voy al teatro digo, cómo hacen los actores para estar todos los días de la misma forma, no sé, con la vida que... O sea, cómo hacías para llevar o para correlatar todo eso todos los días, ¿no? Para vivir esa situación que después se plasma en ese documental de una hora y pico. Te quiero decir, cómo te mentalizabas para una cosa así, ¿no? Mira, tuve por un lado a favor que yo la historia la conocía y estaba medio obsesionado con esa historia. Y cuando yo le planteo a Mariano de hacerla, Mariano, la verdad que debo decir que casi no dudó, me aceptó. Ahí tuve, bueno, sentarme con él, sentarme con la causa, después se suma Milena Zapata de productora, Sergio Elguezábal con el guión, y ahí empezamos a trabajar en equipo, definiendo a quiénes íbamos a entrevistar, quiénes iban a hablar, porque los médicos... Sí, te escuché como que hacías un telenoche investiga, pero digamos de otra forma, ¿no? Con el paso de los años, ¿no? Adaptado a otro estilo. Exactamente, adaptado a cine, te diría, con técnicas de cine en varios aspectos, desde la tecnología hasta un poco la forma de hacer el relato dramático o el guión cinematográfico. Y además teníamos que afrontar la adversidad de que algunos testimonios no querían hablar. Claro, claro. Por ejemplo, ¿no? Y eso, bueno, nos permitió, o nos obligó, mejor dicho, a ir construyendo e investigando la causa por un lado y después yendo a ver uno por uno a los que habían participado en esto. Claro. Y encontraste ese documento de la vida de los chicos y todo que hacía el papá. O sea, Mariano, uno entiende después a Mariano de dónde salió, ¿no? Con esa pasión. Exacto. Eso fue increíble, porque una de las cosas que yo le planteé a Mariano era que no podíamos contarlo fríamente a la historia, porque vos tenés que tener cierta empatía con el personaje que vas a presentar. Claro. Entonces yo le pedí fotos de ellos de infancia. Y me dice Mariano, mirá, tengo algunos videos, creo. Y después fue y resulta que el padre tenía conservado todos los VHS de años y años y años, que es un tesoro, ¿viste? Además, como decís vos, ahí, que está en el documental, están los primeros pasos de Mariano como camarógrafo y como director. No, totalmente. Pero aparte, con esa filmografía que había, también te hacías, y vos lo hiciste visible, te hacías la idea un poco de la personalidad de Alejandro, ¿no? Que era así. Toda la personalidad de Alejandro que yo me imagino hoy la vi reflejada desde que tenía 6, 7 años. Ahí, 8, no sé. Sí, 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 absolutamente. No sé si viste que al final, el que aparece en cámara es el hijo de Mariano, ¿no? O sea, el sobrino de Alejandro. Sí, exacto. Cuando van a ver al perro, decís. Exactamente. Y en ese momento, ahí ves que el sobrino, digamos, tiene la misma genética que Alejandro y Mariano, ¿no? El abuelo le pregunta, ¿te conté qué pasó, no sé, y tal cosa? Y dice, sí, me lo compartaste 500 veces. Sí, sí. Bueno, y la Coca-Cola que va a tomar al cementerio Mariano, ¿no? Esa Coca-Cola que se vio en varias tomas de cuando era chico, que estaba él con una lata de Coca-Cola. Y es un rito absolutamente real, que yo lo único que hice fue ese día acompañarlo con las cámaras. Es muy fuerte de ver, muy fuerte. A mí me shockeó porque, digamos, por más que conocía todo, conocía el rito, pero nunca lo había visto en el lugar. ¿Lo hace cada cuánto eso? En general es una vez al año. Bueno, también entraron a la casa. ¿Era la primera vez que entraba Mariano, como contó, ahí a la casa del hermano? No, Mariano había entrado, pero hacía seis años que no entraba. Opa. Ah, sí, lo dice, lo dice. Perdón, perdón. Sí, lo dice. Dice eso, hace seis años que no entro, sí. Exacto, y la casa estaba igual, 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 igual. Impresionante. ¿Qué pasó con vos cuando terminaste, cuando le diste el final al documental y lo viste con Mariano? Mirá, no lo vi con Mariano. Ah, pá. Entonces... Claro, porque a Mariano, de hecho, le mandé una vez lo que se llama el primer corte. Ah, no me digas que estaba en España con lo de Martínez. No, no lo... Me demoraba, no lo veía, no lo veía, no lo podía ver, ¿viste? Ah, ¿por qué estaba muy ocupado? No, porque le resultaba de una densidad tal. Ah, ok, ok, ok. Entonces, yo le dije, pero mirá, a mí me gustaría, para mí es muy importante tu mirada... Claro, era muy pesado para él ver eso. Muy pesado, y ahí fue interesante porque me... Gastón Duprat, dije, Gastón, quiero que lo vea. Claro. Y dije, dejame que lo veo yo. Entonces lo vio Gastón, de hecho me marcó algunas cosas muy interesantes, y después se lo contó él a Mariano, y Mariano recién lo pudo ver estrenado. No te puedo creer, qué impresionante, ¿no? Hay una frase de Mariano que me impacta mucho, que es decir, si no hay justicia y yo me muero, una cosa así, lo seguirán mis hijos, o mis sobrinos, ¿no? Mis hijos, dice. Y vos sabés que me la repitió antes de ayer esa frase, porque... Como el juicio, digamos, hasta el momento lleva a los carriles normales, pero uno nunca sabe cómo sigue, y como se da esta particularidad de que pasaron nueve años, de hecho hay testigos que han muerto. Claro. Y los médicos imputados no hablan, por momentos hay la sensación de que la verdad absoluta no se va a conocer. Y ahí me dijo, bueno, si no se conoce ahora, apelaremos, serán mis hijos y quien sea. Guau, qué impresionante, qué impresionante. ¿Y qué has tenido como respuesta? Porque estás en flow, o sea, esto es una cosa... ¿Cómo cambió el mundo, no? ¿Cómo lo ves eso vos, que sos un hombre de comunicación? Sí. Profesor, etcétera, o sea, redes sociales. Hoy ya no necesitamos ir a... Viste que antes te hacían una nota, no sé, suponete, en revista a gente, en noticias, ahora ni necesitas eso. Toda la gente tiene sus medios propios. ¿Cómo ves ese mundo? Mirá, para mí es una experiencia interesantísima. Si bien las plataformas tienen sus particularidades y complejidades, que serían para hablar en otro día, se provoca un fenómeno muy interesante, digamos. Yo he vivido el apogeo de TNH Investiga, viste casos como Grassi, de Grassi... Lo de Grassi fue top, 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 sí. Y sí, fue un impacto muy fuerte, muy fuerte. Pero, qué sé yo, de Grassi a Ritmo lo digamos, ¿no? Toda la misma. Claro. Y yo me acuerdo en ese tiempo que era como una bomba atómica que uno tiraba, ¿no? Que al día siguiente te estallaba el teléfono, te estallaba la realidad, los medios, los canales. Y ahora es una cosa que es como un creyendo que empieza lentamente, ¿no? Como una bomba de profundidad es ahora. Que tira el barco y a los pocos días explota. Porque eso es lo que la sensación que me da con esto de la plataforma, ¿no? Aparece en Flow primero y no pasa nada el primer día, ¿entendés? Claro, no tienes impacto de la TV abierta total. Que tenía antes la TV. Antes. Sí. Yo creo que hasta el trabajo que hizo Lanata con... ¿Te acordás? Con su programa, ¿no? Por ahí, a partir de ahí... Sí, bueno, puede ser. Es difícil poner una fecha. Un límite, sí, sí, te entiendo. Los números te ayudan a elegirlo también a la fecha, ¿no? Porque cuando ves los números de hoy, obviamente son mucho más pequeños, ¿no? Claro. Antes se decía que un programa fracasaba cuando hacía menos de 10 puntos. Claro. Y ahora si haces 10, sos el rey. No, sos Gardel, sí, total. Y hablar de América, etcétera, ¿no? Canal 9, no llegan. Pero bueno, es un fenómeno muy interesante. Entonces acá se da como una... La repercusión es extendida y no concentrada. Pero es de la misma profundidad, te diría. Claro. Carlitos, te hago la última pregunta. ¿Cómo ves vos tu futuro? ¿Con qué estás con ganas? Porque, digamos, ¿qué es lo que estás viendo? ¿Qué es lo que te llama la atención? ¿Dónde está puesto ese, digamos, ese director de noticias que fuiste muchos años? Y ahora cambiando a esto, pero me imagino que también vibrando con tu profesión y viendo qué pasa, ¿no? ¿Dónde estás parado? Mirá, yo te diría lo siguiente. Por un lado, sigo vinculado al canal, no dirigiendo... Ah, no lo sabía. Sí, 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 sigo. Pero no dirigiendo ni los noticieros. Por otro lado, me pude permitir el lujo de esta experiencia, que obviamente me genera muchas inquietudes, me estimula, te diría que me obliga a repensar algunas cosas. De todas maneras, creo que no quiero ser ni cautivo ni prisionero de esto. Quiero que si hay un proyecto nuevo, sea uno que me entusiasme como me entusiasmeó este, ¿no? Claro, totalmente. La última pregunta es, ¿lo conociste a Alejandro vos? No, 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 para nada. Claro. Para nada. Ok. Carlitos o Carlos de Lía, muchísimas gracias por esta charla y, bueno, nada, que se haga justicia con el caso de Alejandro Cohn. Exacto, que es lo importante de todo. Totalmente. Saludos y un abrazo fuerte, Carlos. Un abrazo y gracias a vos, Macu. Hasta siempre. Un placer, adiós. Muchas gracias. Carlos de Lía, director del documental de la muerte o el asesinato, como quieran llamarlo, de Alejandro Cohn. Entonces, ¿no? Gracias.